1, 2, 1, 2, 3, 4 Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Get down ¿Sí? Tío, David, que llegan los 100 suscriptores ¿Estás pensando lo mismo que yo? Lul, voy para allá Esteban, tío Los 100 suscriptores Esteban ¿Qué pasa? Me has asustado el coño Perdón, me estaba cambiando Bueno, ¿qué se te ha ocurrido? Bueno, pues... ¿Un gameplay? ¿Un gameplay? Yo soy Bambo, ¿vale? Y yo quiero cambiar, déjame cambiar tu personaje No quiero ser Bambo Usted es James Dean Sí, tío, como mola más, tío Mira como mola, a ver En plan, soy la puta polla ¿De las tú? Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, ahí va Ahí va No Viene un demonio aquí, eh Cuidado, 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 quítate y dale Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Bueno, que listo, ¿se te ocurre algo más? Un partido del impulso Podría, ¿vale? Hijo de puta Está, que viene, que viene Que viene, que viene No sé, ir buscándola Poña tonta Poña tonta Bueno Bueno, tengo que cambiar la ropa y parece que ya se va, ya hemos grabado todo lo que teníamos que hacer del especial, perdón. Dios, tío. Hostia. Solo tengo para tres minutos. Habrá que hacer alguna tontería más. Ya está. Llevo mucho tiempo haciendo tags. Podría hacer otro por mi cuenta y ponerlo ahí en el especial, una vez como excusa. Podría quedar bien, la verdad. Vamos a hacerlo. ¿Qué tag podría tener por internet? A ver, alguna idea. Ya está. Allá vamos. Esta es la mejor idea, hacer el tag de qué llevo en la bolsa. Qué llevo en la bolsa, yo no soy una mujer, pero yo voy a hacer el tag de qué llevo en la bolsa. Así que nada, vamos a abrirla y vamos a ver qué es lo que suelo llevar yo por la calle cuando... Cuando voy solito, cuando voy de paseo al parque, cuando voy a ligar, vamos a ver qué leches hay aquí dentro. Estamos bien, eh... ¿Qué pasas ahí dentro? Bueno, pues nada, no pasa nada. Vamos a ver qué leches no te puedes ofrecer. Algo que... Tengo una última oportunidad de demostrarme que dentro de esta bolsa hay algo increíble. ¿En serio? ¿En serio? Mis calzoncillos... Nunca se sabe cuando vas a necesitar uno. Esas tres, tengo que pedir ayuda. ¿A quién se la puedo pedir? No sé. No sé. No sé. tu deseo. Dame ideas para mi especial 100 suscriptores. Junta todo lo que hayas grabado en un solo vídeo y ya está. Vale, eso haré. Y bueno, hasta aquí el especial 100 suscriptores. Si os ha gustado podéis dejar un like y suscribiros para llegar a la especial 200 suscriptores y ya estamos cada vez más cerca porque ya hemos alcanzado el número de 200 suscriptores. Así que nada, me despido. Espero que os haya gustado. Me ha llevado un tiempo. Esto lleva mucha edición de vídeo. Así que nada, les pido y hasta la próxima. Adiós.